Revisemos estas imágenes, esto sucedió en comas, atención anoche, y vemos a este señor que es un taxista sobre el capó de este vehículo. ¿Qué había sucedido? La conductora de este vehículo lo había chocado previamente, no quiso detenerse y no le quedó otra alternativa a este hombre de encaramarse en el capó del vehículo para tratar de detener a esta conductora. Los detalles nos lo cuenta. Melisa Rodríguez en vivo contigo, Melisa. Señorita, párate. Marisol, muy buenas noches y a todos los televidentes en sus casas. Efectivamente, tal como lo dice, son imágenes indignantes de un taxista que fue arrastrado al menos dos cuadras por esta conductora que iba pues fuera de sí al volante. Nosotros nos encontramos con el afectado, con la víctima del señor Juan Vila de 59 años. Este taxista que trata de detener y la mujer se resiste. Provocó un triple choque, es lo que usted nos manifiesta. Yo había chocado con una camioneta, con otro taxista y después a usted pues se lo lleva en el capó. Buenas noches, estamos en vivo, señor Juan. Sí, señorita. Lo que pasa es que tuve un incidente, como lo acaba de decir usted, a la altura de la avenida Micaela Bastidas con el retablo, en la cual me estaban solicitando un servicio de taxi. Y introspectivamente la señorita aparece y choca mi vehículo y se da a la fuga. Ajá, Marisol, hay que precisar que esto se vuelve mucho más escandaloso porque cuando buscamos la placa del vehículo en registro de SUNAR nos damos cuenta que le pertenece al Ministerio del Interior. El auto. Guión, Policía Nacional del Perú. Eso es lo que se lee, ajá, de la placa del vehículo donde iba esta mujer que se lleva al señor en el capó, pero lo pudo matar, señor, y además le ocasiona, mira todo el daño que le ha generado también a su vehículo. Muestre usted, señor, por favor, para que la gente pueda entender desde dónde a usted le impacta, ¿no? Sí, como le decía, en el transcurso que ella pasa, mire el espejo, cómo lo hace, cómo lo rompe prácticamente, y mire el vehículo, mire el vehículo, cómo ha sido dañado. Desde atrás lo sigue. Desde acá atrás, ven. De atrás todo eso. Es por eso, Marisol, que el señor reclama, se pone delante del capó y después pasa este suceso terrible donde usted es prácticamente embestido y puede llevarlo al menos dos cuadras, ¿no? Ha llevado dos cuadras, efectivamente, señorita, porque en circunstancias que yo trataba de detener original para que se detenga el vehículo, ella agarra y origina el desplazamiento de su vehículo. ¿Ella estaba ebria? Ella estaba ebria, totalmente ebria, porque había compañeros que me estaban dando también la mano y le decían que se estacione, pero la señorita hacía caso omiso. Y en vista de eso me ha arrabiado dos cuadras, dos cuadras, y ha chocado a un vehículo y ha chocado al colega también que me estaba apoyando. O sea, dos vehículos más, aparte de mi vehículo. Melissa, ¿se ha podido identificar? Ojalá se pueda dar con la identidad. Ah, ok. No, estamos precisamente en la investigación, en la indagación. Se accedió la fuga. Pero usted le ha dicho algo en la comisaría cuando ha ido a poner la denuncia, que es preocupante, ¿no? Que usted mismo tendría que indagar, investigar para que recién el juez pueda actuar de oficio. Cuéntenos eso, por favor. Efectivamente, me apersoné a la comisaría Santa Lumila para sentar la denuncia, pero me dijeron que la denuncia iba acompañada con un dosaje, un peritaje. Y yo en realidad, usted sabe que yo soy taxista y en estos momentos no cuento con dinero, solamente uno trabaja del día a día. Entonces, ¿qué pasa? No haciendo la denuncia, yo no podía, yo tenía que llevar esos documentos todavía al juzgado para que el juzgado recién le termine y llame a las partes y todo eso. Es un trámite bien engorroso. Engorroso. Y aparte, la mujer se dio a la fuga, Marisol. Juan Vila. Está ya no a vida, ¿no? Por lo que usted ha podido indagar. Sí, Juan Vila, entonces... Ella hizo caso a miso, se dio a la fuga. Se dio a la fuga. Bueno, yo lo único, como yo tenía en el poder la placa, porque yo me apoyé en su placa y se rompió la placa, se cayó, yo he hecho entrega a la policía, tengo un acta de entrega de esa placa. O sea, esta mujer, Marisol, no obstante que se lleva al señor en el capó, pierde la placa de su vehículo, el señor la recupera, le dice que se detenga y se va, se da a la fuga. Está no a vida, él ha podido indagar y, bueno, no le importó nada, bien claro está, ¿no? Bien, la denuncia, la denuncia efectivamente está hecha, esta mujer que ve en pantalla, según denuncia el señor Juan Vila, ocasionó un triple choque, él quiso detenerla, se llevó en el capó al señor Juan Vila durante dos cuadras, no se detuvo, se dio a la fuga, ahí están las imágenes. Según el señor Juan Vila, este auto, según la placa, pertenecería al Ministerio del Interior y no sabemos quién es esta conductora, así que la tienen allí en pantalla. Para cualquier ayuda para el señor Juan Vila, que por supuesto le ha creado ya daños en su vehículo, por favor comunicarse inmediatamente con la redacción de Panamericana Televisión o con la comisaría más cercana.